probar el iphone 5 aquí con la cámara a ver qué tal graba hoy fecha 16 de diciembre martes 16 de diciembre aquí probando grabando aquí para ahorita que hace poco se chapeó pero no tardan en subir el monte de nuevo se ha chapeado y se ha limpiado el mástil todo el monte del mástil haciendo removido chapea puro machete pero igual siempre hay que fumigar porque si no de nada sirve chapear dura nada limpio y en la cola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video cuando se cuelgue. Gracias por ver el video. 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 Gracias.